¿Qué huele podongueando, ando? Bueno, vamos a agarrarnos el pelo y vamos a cocinar mole. Y vamos a poner a cocer el pollo con tres dientes de ajo, tres hojitas de laurel y media cebolla. También le pones tres cucharadas de caldo de pollo. Bueno, ya pusimos todo y después pones tus piezas de pollo. Después de haberlas lavado bien y quitar los cuaritos si gustas. Para hacer el mole, ocupas chocolate abuelita, tres chiles guajillo o cuatro si lo quieres picoso y un botecito de mole Doña María, que yo ya se lo eché a la licuadora. Pero fíjense lo que vamos a hacer con los chiles guajillo. A tus chiles guajillos les vas a sacar las semillas y los vas a cocinar, pero poquititito en una cazuela con poquito aceite. Nomás poquito, nomás ahí que se den un rocecito para que vayan y digan. Ahí está. Poquitito. Luego los pones en la licuadora donde ya pusiste la taza de mole. Y de una vez le avientas ahí el chocolate abuelita. Rápido. Esto es así, es un rapidín, es un cuiki. Más ahí para que, uy, le quedaron como tres semillitas, a ver, para que pique machín. Bueno, ahí es tú. De ahí le pones consomé de tu carne. Le pones más consomé y lo licuas. Entonces, en la licuadora que utilizan para las margaritas, usted va a licuar todos sus ingredientes acá de machine. La neta, si sirve para margaritas y para romper hielo, sirve para hacer el mole de machine bien rico. Después de licuar en una olla caliente, pones el mole. Después le bajas un poquito. Ya que está tu mole, pues le echas las piezas de pollo y le bates y le bates y lo acompañas con arroz. Y así nomás quedó tu mole. Recuerda echarle mucho, no hay que codear. Soy tu amiga Carla Soto La Plebe. Aquí aprendiendo a cocinar.